Hola chicos, mi nombre es Karina y están en mi canal Berrybooks y hoy les traigo la reseña de un libro que me encantó y es Juliet de Anne Fortier que ya actualmente les había hablado aquí en el book haul, no me acuerdo que mes y bueno Juliet es nuestra protagonista y ella vive con su tía abuela y su hermana Janice que es su hermana gemela. Al morir su tía se dan cuenta que ha dejado una herencia en la cual le deja todo a su hermana Janice y a ella no le deja absolutamente nada hasta que se da cuenta que le deja una curiosa carta en la cual le pide que vaya a Italia porque tiene que descubrir un tesoro que ha dejado su madre. Entonces ella se lanza a Siena Italia sin saber qué es realmente lo que está buscando y se da cuenta que tiene un nombre muy conocido en Siena Italia y que su apellido es muy famoso que es Tolomei. Entonces al abrir el cofre que le ha dejado su madre se da cuenta que tiene muchos pedazos de la historia de Romeo y Julieta que escribió Shakespeare. Entonces todo empieza a tomar un aire un poco misterioso porque se da cuenta que posiblemente ella venga de la familia de la que escribió Shakespeare y que posiblemente también sea la mismísima Julieta de la cual describe y que vivió también una historia de amor con Romeo. La verdad es que es una historia muy 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 emocionante tiene mucho romance tiene mucho misterio yo cuando leí la contraportada dice que es el código da vinci para mujeres a mí como les había dicho a mí me encanta ese libro y entonces en la hora tenía mis dudas porque la verdad no creía que llegara a ser así y se me hacía muy pretencioso pero la verdad es que sí es muy bueno es un libro muy bueno y es un libro muy poco conocido en esta en esta comunidad y se los vengo yo aquí a enseñar porque la verdad vale la pena mucho leerlo bueno y ahora les voy a decir más o menos qué fue lo que me pareció a mí la historia es muy emocionante empieza a narrarnos la historia de Juliet y cómo cómo va así en Italia y la verdad es que cómo nos describe se en Italia y la verdad es que es muy 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 hermoso nos cambia un poco la historia obviamente esto no es real es ficción pero la verdad es que es como que una buena forma de llevar lo que es Romeo y Julieta que es una obra llevarlo a hacia otros hacia otras cosas hacia otros niveles y la verdad es que a mí me ha gustado mucho lo que sí de plano a mí de repente no me gustó fueron los personajes o el personaje de Julieta se me hacía muy muy madura muy infantil pero en sí en sí no llega a afectar la historia la historia es muy muy buena se la recomiendo yo mi puntuación le doy 5 de 5 la verdad es que es una de las mejores lecturas que he tenido este año y en verdad se lo recomiendo y está como muchos saben le encontré a un precio muy muy bajo yo la compré en Sam's Club no sé si aún existe por si lo quieren ir a comprar y pues eso es todo por hoy muchas gracias por ver el video ya saben que pueden dejar aquí abajo sus comentarios si ya leyeron este libro si me quieren recomendar alguno otro y pues eso es todo por hoy ya saben que me pueden encontrar en Tumblr en Youtube en Twitter en Facebook en Instagram y en muchos lugares más nos vemos hasta la próxima adiós